La mujer de Sánchez firmó una carta para que dos empresas lograsen contratos por valor de 7 millones de euros. Uno de los principales accionistas de una de esas empresas es el señor Barrabés, que acercó a Begoña Gómez a ir a Europa en 2019 y después configuró el contenido del máster que ella misma dirige en la actualidad. Desde la mediación de la mujer de Sánchez en julio de 2020, el Estado ha adjudicado a este señor contratos por valor de más de 18 millones de euros. De manera que tenemos a la mujer del presidente del gobierno intermediando para que los empresarios de su círculo más cercano se beneficien con dinero público. Una intermediación que además comienza durante los primeros meses del Estado de Armas. Ese tiempo en el que ustedes cerraron el Congreso de los Diputados para evitar cualquier control sobre el gobierno y ahora entendemos por qué. Ahora la situación sin embargo es distinta y por eso aprovecho para pedirle al Partido Popular que se una a nosotros y pida la comparecencia de la señora Gómez en comisión.